You've never seen me run Uh, 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 préndeme la luz, ey Quiero verte, I like how you look, ey A mí me gusta, como tú me tocas Cuando tú te vienes se te pone el pie a la boca, ey Eres bellaco, media puta A mí me gusta, como tú lo chupas, ey Mami, sorry, no estoy en sentimiento Aquí somos tigueres, nunca estamos lentos Andamos en el benzo, ey Andamos en el benzo Estamos atrás del peso, esto es un proceso Antes estaba roto, ahora tengo un par de pesos I can trust no hope, baby, get it on my own Vamos pa'l millón, gracias a Dios la bendición Ya yo no confío, la otra traicionó Tú me hiciste un lío, gracias a Dios que me libró You've never seen me run Uh, uh, préndeme la luz, ey Quiero verte, I like how you look, ey A mí me gusta, como tú me tocas Cuando tú te vienes se te pone el pie a la boca, ey Eres bellaco, media puta A mí me gusta, como tú lo chupas, ey Mami, sorry, no estoy en sentimiento Aquí somos tigueres, nunca estamos lentos Andamos en el benzo, ey Y el que se cruce con mi mami lo reviento Mi mami chula, le adicta mis movimientos Y esta vida que estamos viviendo no es cuento Yeah, y ella está clara que ando en eso Ella me saca si caigo preso Cuando dábamos full de droga en el espresso Ella sabe ser parte del proceso Uh, uh, préndeme la luz Uh, que a mí me gusta, como tú enroles ese woo Uh, uh, y tú la quieres de la pink o de la blue Yeah, que aquí estamos ruling, nada más falta tú Uh, uh, préndeme la luz Uh, uh, préndeme la luz, ey Quiero esto, I like how you look, ey A mí me gusta, como tú me toco Cuando tú te vienes se te pone el pie a la boca, ey Eres bellaco, media puta A mí me gusta, como tú lo chupas, ey Mami, sorry, no estoy en sentimiento Aquí somos tigueres Nunca estamos lentos Andamos en el benzo, ey Quiero robarte, baby, vámonos pa'l club Que lo hacemos, yeah, they don't have a clue Cuando nos vemos, baby, na' más sabes tú Yeah, na' más sabes tú No, 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 no Gracias por ver el video.